Caracas, 9 de julio. Noticias 24. Juan Alberto Ojeda, miembro del elenco del complejo de parques de Disney World en la ciudad de Bay Lake, en el centro de Florida, E.U.U., murió hoy en un trágico accidente, informó la compañía sin precisar detalles. Todos en Walt Disney World Resort estamos profundamente tristes hoy por la pérdida de uno de nuestros miembros del elenco, expresó su presidente, George Chacalogridis. Medios locales señalaron que Ojeda, de 33 años, fue encontrado inconsciente tras sufrir un accidente industrial cerca del complejo hotelero Disney's Pop Century y murió antes de que los cuerpos de socorro pudieran trasladarlo a un hospital. Este es un accidente trágico, y estamos brindando recursos y atención a los afectados y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades correspondientes para comprender cómo sucedió esto, agregó Chacalogridis. Ojeda estaba vinculado con Walt Disney World Resort, pero hasta ahora se desconoce el trabajo que hacía y los detalles del accidente, con información de EFE. Chacalogridis.